Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta... Con los auspicios de... Muy buenas tardes. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos un domingo más reunidos frente a la pantalla para poder conversar juntos. Hoy tenemos invitados especiales. Como nuestro programa es siempre Jóvenes para los Jóvenes, nos acostumbramos a tener jovencitos, adolescentes aquí con nosotros. Pero hoy también, ciertamente que iremos mirando con otras imágenes muy importantes de nuestros jóvenes del país, pero que están lastimosamente o han caído en las adicciones. Hoy hemos invitado a la hermana Regina y a su equipo para que estén aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Bienvenidas entonces. Buenas tardes, padre. Yo muy contenta de poder hablar con los jóvenes y con los adolescentes. Porque es necesario que nosotros los adultos demos la mano y podamos solucionar este grave problema que aqueca nuestra juventud. ¿Hace cuánto tiempo es su Regina que está aquí con nosotros en Paraguay? Y bueno, prácticamente va a ser 42 años, pero yo iba y venía al principio porque estuve, hasta en Cuba estuve, ¿no? Sí, sí, sí. Viajando de todos los países, llevando el mensaje. Pero que estoy fija hace 10 años, 15 años, cuando comencé con el grupo de Narcóticos Anónimos, porque no podíamos dejar a los chicos solos, ¿no? Claro, claro. O apenas la abandonada y caen de nuevo, ¿verdad? Y no caen, sino que hacen sus picardías, ¿no? Y entonces vienen los problemas de los padres. Aquí la señora psicóloga va a hablar a los padres, que es tan importante el acompañamiento de los padres a los chicos. Quiero decir una cosa a los padres. Los padres nunca pueden pensar que los chicos piensen como yo, como el padre que tiene 40 años, 50 años, 30 años. El niño es niño y el joven es joven. Y le va a pensar como un joven, así, pero no podemos pretender que le meta como un clavo en la cabeza, que tiene que portarse bien, que tiene que venir a horario, que tiene que estudiar, así de comandando, no puede ser. Bueno, muy bien. Gracias, Regina. Vamos a seguir hablando, una presentación rapidita. La psicóloga, entonces. Sí, gracias, padre, por invitarnos. Y contenta de compartir con ustedes aquí, para los jóvenes. Sí, jóvenes para los jóvenes en familia, por eso, eso es lo que decía su Regina recién. Bueno, gracias a ustedes, ¿verdad?, por aceptar la invitación. Yo soy la licenciada Sara Ruiz, soy psicóloga clínica, especialista en adicciones, y siempre apoyando y acompañando a la hermana Regina por donde ella vaya, ¿verdad? Cuando ella nos destina, así que estamos acá firmes con ella. Bueno, después vamos a hablar, entonces. Son de los cinco años, esta señora hermosa. Ah, bueno, 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 muy bien. Y aquí también tenemos la predecencia, ¿de quién? Bueno, yo soy el doctor Manuel Fresco, soy médico psiquiatra, estoy trabajando en el campo de las adicciones hace más de 30 años, hace muchísimo tiempo. También con la hermana Regina. La hermana Regina suele decir que es la madre del borreo, ¿verdad? Que es la culpable. Y en la formación de psiquiatría contacté con uno de los problemas más importantes, creo yo, en salud pública, que es el problema del alcohol. Y especialmente en el tema del alcohol en jóvenes. Entiendo. Entonces, esto que hablamos de adicciones también es muy interesante, porque adicciones es una conducta anormal que se aplica no solamente a sustancias. Entonces, creo que para los jóvenes y para los padres, para la familia, que también están compartiéndolo en este momento en la pantalla, va a ser interesante, pues vamos a tocar algunos puntos que son muy importantes, sobre todo para el diagnóstico precoz, ¿verdad? Que la familia se da cuenta muy tarde que alguno de sus miembros está consumiendo o tiene algún problema, no solamente de drogas, sino de salud mental en general. Claro. Bueno, muy bien. Entonces, muchísimas gracias aquí al equipo que hoy viene a compartir con nosotros, a Sor Regina, al doctor Manuel y a la licenciada Sara, con quien, como decían recién, vamos a compartir. Son ustedes los que van a dirigir el programa, porque ven la vehiculada, y no la ven del programa. Bueno, ¿y cómo podemos llamar, hermanita, a este centro de información, que ustedes tienen sobre adicciones? Yo vivo en la... Mi casa se llama Nuestra Señora de Guadalupe. Quiero hablar después de la Virgen de Guadalupe, que va a cumplir 500 años, que apareció en México en el año 2031, 500 años. Y el Paraguay no tiene una iglesia dedicada a la Virgen de Guadalupe. ¿En serio? Y yo quiero que al lado de mi casa, en ese baldío, se levantemos la parroquia. Así cuento con ustedes y con los jóvenes. Ah, bueno, bueno. Y bueno, ya haga publicidad ahí, alguien ya que nos solvente y mandamos a levantar fuerza. Guadalupe, el Paraguay no tiene. Mucho María Auxiliadora, mucho Cacupé, mucho Luzcán, Luzcán no, este Lourdes y Fátima y la Inmaculada y la Asunción, pero Lourdes, este Guadalupe no, y es la primera que llegó a América. Bueno, eso aparte, quería hacer conocer también eso. Un mensaje a los jóvenes. No hay problemas que se pueda solucionar, ni con el alcohol, ni con cigarrillos, ni con marihuana, ni con ninguna sustancia. Ni con pastillas. Se soluciona este problema, que es un problema emocional, es un problema espiritual. Por eso estos grupos de autoayuda tienen un programa espiritual. No es religioso, no porque yo sea monja, todos tienen que ser, y yo soy monja católica, apostólica, romana, pero no por eso todos que entran tienen que ser de la religión mía. Eso no interesa. Lo que interesa es que nos acerquemos y nos pongamos de rodillas y pidamos a ese poder superior, que es superior a las drogas, que me libre de esa esclavitud, porque toda persona que está haciendo uso de alguna sustancia es un esclavo de esa sustancia. Esto es importante, mis queridos jóvenes. ¿Qué tienen que hacer? Estudiar, ser obedientes. Ese padre y esa madre, hay un mandamiento que dice honra padre y madre, y esos chicos y esas chicas tienen que obedecer, obedecer las leyes que rigen una sociedad y las leyes religiosas. Hermana, ¿cuándo usted comenzó con este programa? O sea, ¿cómo usted se dio cuenta, vino, entró, o alguien vino y le pidió, le suplicó algo, y ahí le tocó algo y comenzó? Sí, el Narcóticos Anónomos fue una chica que justamente, una psicóloga que trabajaba en el centro de adicciones, de 14 años me mandó que hablara conmigo, y me impactó mucho. Ya en Bolivia yo ya había comenzado con el primer grupo, después desapareció porque la iglesia no permitió más que tengamos la iglesia. Y entonces me voy a Buenos Aires, cumplo el material, me pongo en comunicación con California, con la Central de Narcóticos Anónimos, mandan el material, y ahí comienza el primer grupo en San Cristóbal, pero dentro de la ley, porque pedí permiso al obispo, que en ese momento era Benítez. Benítez, no, era Benítez. Y cuando vine con Alcohólicos Anónimos, Monseñor Rolón. Y la primera reunión que realizamos fue en la parroquia de... San Cristóbal. No, eso es para Narcóticos Anónimos. Ah, para Narcóticos, sí. Ahora, Narcólicos Anónimos fue en la iglesia de la Encarnación. En la Encarnación. Estuvo Monseñor Rolón presente. No me digas. Sí, y cuando inauguramos nosotros el primer año, que hacía que cumplía Narcóticos Anónimos en San Cristóbal, estuvo Monseñor Cuquejo presente. Ah, también. Así que, bueno, esto quiero decirle que me acompañaron mucho, mucho al agromedio masivo, tanto la televisión como la prensa, para difundir que el alcoholismo es una enfermedad, porque justamente conocí al fundador de Alcohólicos Anónimos en la Argentina. Yo tenía que venir a estudiar, quería estudiar asistente social o trabajadora social en la Universidad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Claro. Porque yo pasé 12 años en España. Ah, sí, sí. Entonces vine. Pero el fundador me dijo, hermana, todo el norte no conoce lo que es alcoholismo y Alcohólicos Anónimos. Vaya. Y había en corriente, en el Ministerio de Bienestar Social, de Salud Pública, un estudio, pero no era de la universidad, pero me quedé. Claro. De ahí me fui a Reconquista, porque me fui a Estados Unidos, me fui a México, a el mes 40. Y en el 75 para cumplir los 40 años de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, y ahí comenzamos a trabajar mucho con Monseñor Iriarte también. En fin, se trabajó mucho en el norte. O sea que hay todo un camino entonces. Hasta que se quedó aquí. Ah, y ahora una cosa muy importante, me quedé aquí. Cuando comencé con Narcóticos Anónimos, porque no se podía dejar los chicos solos. Claro, claro. Entonces, fuerte, fuerte aquí con la compañía del doctor, que también después tuvo que abrir su centro de adicciones. Nosotros ya tenemos 42 años de Alcohólicos Anónimos y el centro. ¿Cuánto tiene? No sé. Doctor, dígame un poquitito, ¿cómo está esta cuestión aquí del consumo de drogas aquí en Paraguay? Sobre todo de los jóvenes seguramente, lo que usted conoce un poco y nos puede decir. Bueno, una primera cuestión que tenemos que definir, que drogas, la gente cuando escucha piensa solamente en las drogas ilícitas. Claro. Entonces, la familia se preocupa con drogas y piensa en cocaína, marihuana, heroína. Y en realidad droga es un concepto más amplio, es un concepto genérico que incluye las ilegales, pero también y por sobre todo, yo diría, las legales. Entonces, dentro de las legales tenemos el alcohol, que es la droga que más daño provoca a nivel de salud pública, que es la droga de inicio. Porque los chicos, cuando comienzan a consumir, no comienzan directamente con cocaína o con crack, que es una cocaína fumable, o el inyectable, etc. Comienza con alcohol. Y alcohol hay en la casa, los padres consumen alcohol, los tíos, los hermanos mayores. Entonces, el consumo de alcohol está naturalizado, es normal. Y hay una cuestión que sí nos preocupa a la gente de salud pública, que cada vez más temprano se comienza a consumir. O sea que el bautismo social con drogas es con el alcohol. Entonces, chicos de 11 años, 12 años, ya están comenzando a probar alcohol en las fiestitas de la casa, en los cumpleaños los adultos sobran un poco, ya hacen sus primeras experiencias. Y entonces, el alcohol es la droga de inicio, es la droga que acompaña cuando se convierte ya en un problema el consumo de drogas. Y normalmente, el usuario de drogas, el adicto, termina también su carrera fundamentalmente con el alcohol. Es una droga barata, se consigue, bueno, fácilmente, etc. Y una cosa que sí quiero comentar, la hermana dijo esclavo. Y me hizo recordar que adicto, etimológicamente, tiene dos sentidos. Uno es el adicto que no puede hablar, el adicto es privativo. Entonces, en el campo médico, adicción que no puede hablar. Ah, mira qué interesante. Sí, claro. Y la otra significación que tiene adicto es que antiguamente el adictum era una persona que debía mucha plata y entonces quedaba esclavo del acreedor. Y entonces, es muy interesante lo que decía porque adicción aplicada al consumo de drogas realmente es una adicto. Ya con las manos atadas. La persona no puede, depende, su vida gira en torno a la bebida o al consumo de drogas. Exacto. Bueno, sí. A ver, a ver, a ver, la hermanita, sí. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué se toma en Navidad y en Año Nuevo? Sidra. Todo el mundo tomamos sidra. Yo me acuerdo de la sidra, del pan dulce y del turrón, pero no me acuerdo de un niño Jesús en casa que rezábamos. Pero sí de la sidra, hasta hoy me encanta. Y ahora meten Papá Noel, hermana. Ahora sí. Eso. Poníamos el pastito para los reyes magos, pero me acuerdo de la sidra. Yo le pregunto a los chicos, el clérigo, a ver, ¿quién no tomó clérigo? ¿Quién prepara clérigo? Los adultos. Pero qué rico es el clérigo. Pero ¿por qué? No es por la fruta, es por el vino dulce. Entonces, estamos nosotros desde chiquitos, el vino, el agua, vamos a darle un poquito de color, un poquito que papá toma, que abuelito toma. Entonces, esto es fundamental. Estamos de chiquitos en contacto con el alcohol, no como dice el padre. Él se pasa de copa a los 13, 12 años en una fiesta, pero ya de chiquito de la fiesta de Navidad y Año Nuevo, pero eso no está en la ley que el niño Jesús hay que celebrarlo con clericó. Esa es una costumbre nuestra, es bien nuestra. Claro, claro, que nosotros lo metemos. Bueno, entonces estamos así con la hermana Regina, con su equipo que están trabajando principalmente en este centro de información, adicciones. Estamos en Jóvenes para los Jóvenes compartiendo, en familia para que podamos prevenir, sobre todo el sistema preventivo, podamos conocer y sobre esta linda experiencia que ellos están realizando aquí en nuestra ciudad. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hoy estamos compartiendo con la hermana Regina, con el doctor Manuel y con la licenciada Sara, que nos acompañan. Ellos están trabajando muy de cerca, sobre todo con estos jóvenes o también con las familias, que están en esta situación un poco difícil, o bastante difícil. Es el centro de información sobre adicciones. Doctor Manuel, quisiéramos saber un poco las clases de estas adicciones que ustedes están recibiendo y después también para poder ver cómo se tienen que acompañar a estos jóvenes, a estos chicos. Decíamos al principio que la principal adicción es el alcohol, principal problema de inicio y de finalización de lo que es una enfermedad crónica, progresiva, incurable. También vamos a detallar algunas de las características. El alcohol es incurable. La dependencia. La dependencia. La dependencia. Todas las dependencias tienen estas características. y que son progresivas. Y pensemos nomás, uno comienza tomando poco, el resto de la sidra que decía la hermana, un poquitito, y después va produciendo cambios en el organismo. Estos cambios primero se presentan por una tolerancia a la sustancia. Es lo que se conoce como cultura alcohólica. La gente dice, sabe tomar. Incluso es cultural que se dice, uno tiene que saber tomar. Porque entonces eso es señal de que uno es varonil y ahora las mujeres también tienen... Hay que saber tomar nomás, dice. Hay que saber tomar. Hay que saber tomar. Y este saber tomar significa que el organismo se va cambiando, se va adaptando. Y la mayoría de las personas puede tomar efectivamente sin tener problemas. Pero un 15 o un 20% de todas las personas que toman tienen problemas. Y estos problemas van cada vez peor, cada vez involucrando más áreas de su vida personal y de la vida familiar también. Entonces, si pensamos en drogas, en dependencia, tenemos que pensar en alcohol. Pero hay una situación que es casi una paradoja, ¿verdad? Yo trabajo en el Centro de Adicciones hace muchos años. Y en el Centro de Adicciones, la mayoría de las personas que van a consultar son por drogas ilegales. Ah, ya. Drogas ilícitas. Tenemos muy pocos pacientes que van porque dicen, yo tengo un problema con el alcohol. Claro, claro. Y generalmente cuando son problemas relacionados al alcohol, es gente mayor. Entonces, esto también hace una diferencia entre alcohólicos anónimos, por ejemplo, que está compuesto por gente grande, así como dicen los chicos, y narcóticos anónimos que tiene gente más joven. Y cuando una persona que consume drogas ilícitas va al grupo de alcohólicos anónimos en general, no se entienden. Hay como una cosa de dificultad de comprensión de estas dinámicas, ¿verdad? Entonces tenemos, primero, el problema de salud pública es el alcohol, la primera droga que mayor problema genera en la salud pública, y marihuana es la primera droga ilegal de mayor consumo. Pero no, es la droga que más problemas genera. Entonces, la droga ilegal que más problemas genera en la salud pública es la cocaína, y en este momento es la cocaína fumable. Los chicos le dicen Chespi, crack, pastabase, basuco, tiene varios nombres, pero es una cocaína que se puede fumar. Entonces, el motivo de consulta más frecuente para internación y para tratamiento ahí en ese hospital es el tema de la cocaína fumable. Y después tenemos un número muy importante de jóvenes que van por orden judicial, que es otro tema también importante, porque resulta que uno puede tomar, yo puedo ir por la calle con un cajón de cerveza, va a pasar la patrullera, no me va a decir nada. Pero la patrullera me ve así, o los linces ahora que están de moda, me ve en remera negra y qué sé yo, así una pinta medio rara, seguro, que me va a detener, me va a pedir documentos, me va a cachar a ver si tengo algo, y si tengo marihuana o lo que sea, y no tengo plata para poder coimearle, porque también hay que entender que ese es otro tema también del mal funcionamiento de los mecanismos que tienen que cuidarnos. Entonces, voy a terminar en la comisaría, con la fiscalía, y me van a obligar a un tratamiento. Entonces, tenemos una gran cantidad de gente joven que va judicializado, lo que significa que su problema de salud empeora, porque aparte de un problema sanitario, ya tiene un problema jurídico también, lo que significa después dificultad para borrar su prontuario, para conseguir trabajo, la licencia en la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, la situación que tenemos es esa. Tenemos, aparte, una insuficiencia, por eso yo comencé a trabajar con Alcohólicos Anónimos cuando era residente. Había una institución ahí que era el Instituto Médico Psicológico sobre la calle 21, en San Junia, y en La Crucecita, La Crucita, como le dicen acá, en La Crucecita funcionaba un grupo de Alcohólicos Anónimos y había un paciente que se internó ahí, porque esa clínica tenía internación, y este paciente, Luis, me dijo, doctorcito, ¿qué sabes vos de alcoholismo? Y la verdad que nada, le dije. Claro, porque vos estabas con los... Estaba con la formación médica. No, estaba con la formación médica. Ah, estaba todavía, sí. Que difícilmente entendía en aquel entonces, y hasta ahora muchas veces, que el problema de drogas es realmente una enfermedad. A pesar que la OMS dice, y todo el mundo dice, todavía a mucha gente le cuesta entender que el que consume drogas de manera normal es un enfermo, y que muchas veces comete delitos en función a esa enfermedad que es compulsiva, que tiene algunas características especiales. Bueno, entonces, a partir de ahí, como me quedé adicto también a Alcohólicos Anónimos, trabajando mucho tiempo, porque todo lo que sea simplemente médico es insuficiente, o simplemente psicológico. Vamos a escucharle después a la colega también. Entonces, esta es una enfermedad compleja, extremadamente compleja, y entonces tiene que ser también abordado con el mismo nivel de complejidad de las propuestas terapéuticas que se ofrecen. O sea, que eso es un poco... Y cuando ustedes reciben hermanas, ¿qué clase de enfermos sobre todo están recibiendo? Enfermos, digo yo. O sea, los que van ahí, hermana Regina, ayúdame, porque todo el mundo pide un poco así, ayúdase, toda la familia. Viene la familia. Cuando me llaman por teléfono, entonces le digo, ¿pero él quiere venir o le traen ustedes a la fuerza? Porque yo quiero que él venga con voluntad, con deseo, no sé, qué sé yo. Bueno, trágalo. Vamos, se pidió auxilio, vino el otro día uno que pidió auxilio, desesperado, un chico de 21 años. Todos los días yo recibo gente en mi casa, todos los días hasta sábado y domingo. Pero hermana, los que más piden auxilio, ¿quiénes son? Los papás y las mamás. Los papás piden auxilio o la abuela o la tía o una vecina. Pero yo a veces digo, les digo, yo quiero hablar con él y con el interesado porque quiero hacer un diálogo, quiero ver a dónde quiere ir, cómo quiere hacer, en fin, quiero hablar con él. Y cuando viene hermana, ¿qué ustedes sienten de estos jóvenes? Yo le digo, le pongo yo el test. Primeramente, un test, ah, que lastimado. ¿En qué consiste? El test, son 24 preguntas. ¿Ah, sí? Sí, y ellos tienen que contestar sí o no. Ellos contestan sí o no. Entonces, ¿soy adicto? Bueno, si sos adicto y querés, decime de corazón, ¿tú querés dejar las drogas o no querés dejar? ¿Querés cambiar o no querés cambiar? Sí, quiero cambiar. Porque cuando viene, vienen ya rendidos o rendidos por los enojos de la mamá porque la policía está, los jueces y los fiscales me lo mandan a mí, antes de mandarlo a la cárcel me lo mandan a mí. Entonces, muchos. Y, bueno, esto es importante de ver cómo hoy están las maestras, las profesoras también. Entonces, esto es importante de ver que hoy los jóvenes se están despertando y quieren salir de esa esclavitud, de esa dependencia, porque queda la facultad por el camino, la escuela por el camino, no termina la secundaria, un chiquito también no termina la secundaria y tiene que ser obligación de terminar la secundaria porque en todos los otros países es obligación. Entonces, es importante cómo los chicos vienen con, le digo, ¿cómo viniste aquí? Ahora vas distinto porque vino con miedo porque la mamá, porque le obligó a la policía, porque, en fin, el juez le mandó. Ahora, ¿cómo? me dice, con usted a gusto porque usted no nos asiesta en un banquillo de acusados. Usted me da la solución, ¿cuál es la solución? Eso es importante. Los doce pasos, la terapia de grupo, ¿qué es la terapia de grupo? ¿Qué significa ir al grupo? La terapia de espejo. Nadie le va a decir que consume, que es un mal chico, que es esto, nadie, ni lo conoce. Entonces, está escuchando la experiencia de los demás chicos, se identifica, terapia de espejo. ¿Quién no quiere ser bueno? ¿Quién no quiere cambiar? ¿Quién no quiere ser un chico normal? Uno que quiera estudiar, que quiera ser un profesional. Yo se le digo a los chicos, tenemos que levantar el Paraguay. Nosotros le estamos dejando mal a los chicos, un Paraguay destrozado. Levanté este Paraguay que es hermoso. Le hablo así, le hago con cariño, le abrazo. Yo siempre estoy con los chicos así. Así. Y le digo, señora, este chico es hijo de su vientre, pero es hijo de mi corazón porque todos los días estoy rezando por su hijo. Así que somos comadres. Bueno, muy bien. Entonces, estamos así con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, hoy con esta visita tan especial de la hermana Regina, también del doctor Manuel y de la licenciada Sara. Bueno, ya enseguida volvemos con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. y volvemos con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos en este domingo compartiendo con el equipo de Sor Regina, con el doctor Manuel, con la licenciada Sara y queremos hablar un poco cómo ustedes le hacen este acompañamiento, o sea, tu función también de psicóloga, cómo suelen recibir, como decía la hermana Regina, a estos jóvenes, a las familias y después los pasos que van haciendo con ellos. Bueno, padre, realmente, como el doctor explicó muy bien, verdad, esta es una enfermedad compleja, entonces, la mejor terapia es la interdisciplinaria, la que se trabaja, digamos, con la parte integral, porque somos seres biopsicoespirituales, sociales, verdad, entonces, es importante trabajar todas esas dimensiones para lo que es la recuperación, porque esta enfermedad acaba, digamos, no solo afectando a la persona en sí, sino integralmente, es decir, todas esas dimensiones, afecta a la persona del lado físico, digamos, enfermando o generando problemas físicamente, emocionalmente, como la hermana decía también, espiritualmente y socialmente, y en la parte social afecta también la familia, que es la primera que recibe ese impacto de la enfermedad y que también enferma a la familia, porque es una enfermedad también, digamos, familiar, suelen traer a los chicos, ¿verdad?, diciendo, él es el problema, pero en realidad toda la familia se va afectada, entonces, también es importante trabajar la familia, socialmente, eso, licenciada, todos los hábitos del lado físico, porque eso también yo justamente muchas veces viene a los papás, y también, a los por tres, como decía, Regina viene ahí que elijo el problema, muchas veces el joven que no quiere venir, porque está justamente en su mundo, pero, ¿por qué surgen estos problemas?, o sea, ¿de dónde vienen estos problemas?, o es demasiado complejo también, porque yo alguna vez me doy cuenta que el problema son los papás. Y realmente, así como es muy complejo, realmente, no hay un solo factor, generalmente, es multifactorial el problema, ¿verdad?, si hoy día vemos, digamos, mayor vulnerabilidad en los jóvenes, a raíz de la dificultad de acompañamiento de las familias, ¿verdad?, que las familias hoy día por temas de trabajo, circunstancias, también emocionales, conflictos, o no hay familia, entonces vemos, o estamos trabajando en España, o en Buenos Aires, y los chicos, que los chicos estaban creando la abuela, una tía, una vecina, ay señora, esta España, cuánto desastre ha hecho, ay, 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 entonces la familia puede ser un factor de protección al mismo tiempo, y también un factor que genere, o sea, porque, digamos, al no haber familia, al no haber apoyo en la familia, cuando los vínculos no son los adecuados, no hay vínculos sanos, también eso genera una vulnerabilidad en los chicos, que hace que ellos tengan mayor probabilidad, están los factores genéticos también, verdad, cuando hay en la familia una historia de adicción, también hay mayor vulnerabilidad, mayor, digamos, posibilidad, verdad, pero que tampoco es determinante, ya depende de la decisión de la persona, del chico, o sea, no porque haya en la familia una historia de adicción, necesariamente yo voy a ser un adicto, no, es una decisión, ahora, si yo, digamos, me tomo la decisión, por supuesto, tengo mayor probabilidad de generar una adicción, verdad, y también la parte social, verdad, las circunstancias que favorecen, lugares donde hay mayormente drogas, donde es más fácil, digamos, el acceso a las drogas, entonces, generan también, son como factores de riesgo, ahora. Y así cuando vienen estos jóvenes y, por ejemplo, el joven no quiere, o sea, no quiere, pero le traen a la fuerza, ¿cómo trabajan con ellos? Normalmente lo que hacemos es tratar, como decía la hermana Regina, de generar una participación del oral, que generalmente yo, particularmente, lo primero es convencerles, hacer toda una dinámica para que entren. No acusar, no acusarlo, eso es importante, yo le digo a la madre, usted viene aquí a acusar a su hijo, yo no quiero que me venga a acusar al chico, le digo, yo quiero. Usted eso dice, hermana, para ganarle confianza al joven. Si no es que es verdad, porque mi hijo me roba, porque mi hijo viene tarde, porque, señora, yo no quiero escuchar acusación, yo ya sé lo que hace su hijo, yo ahora voy a enseñar a usted, le voy a poner un candado en la boca para que calle, yo no voy a comprar eso de la ropa, el broche, la pisa, le voy a poner aquí, señora, yo no quiero escucharle su problema, porque yo soy enferma, porque yo soy aquí, porque yo no quiero escuchar su problema, quiero escuchar, a ti le quiero escuchar, yo sí, yo sí, qué es lo que está pasando, ¿por qué no vas a la escuela? ¿Quién va a la escuela, amigo? chico, chico, a mí no me interesa la vieja o el hombre que venga aquí. ¿Y resulta, hermana, ese estilo? Puede decir que sí, los grupos están hermosísimos, el domingo tuvimos con el delegado de California, el delegado de habla española que es colombiano, que estuve con ustedes también, vino dos de Estados Unidos, vino el representante a nivel mundial de la Argentina, vino el fundador de la Argentina, Horacio, vinieron un peruano, hicieron una reunión, una convención extraordinaria, viernes a la noche, el sábado todo y el domingo, el domingo ya todo con cama adentro y todo, ¿no? Y por supuesto tuve que ir yo con mi silla de ruedas, pero me fui y tuve que hablar también por los problemas que surgen en los grupos, hay problemas también porque son todos enfermos, pues, es una escuela de enfermos, cada uno con sus efectos de carácter, su soberbia, su orgullo, su pasado, más bien, más verde o más rojo, con mucho pasado y bueno, son dos enfermos, yo no puedo pretender que el otro sea perfecto y yo qué, ¿no? Entonces tenemos un programa de los doce pasos, el cuarto paso es el meollo, hacer una lista de todos mis defectos de carácter porque ahí está, padre, los siete pecados capitales, el pecado original, la única que no tuvo pecado fue María, pero después todos tenemos pecado, todos tenemos la ira, todos tenemos odio, rabia, todos somos sexuales, todos somos, bueno, los siete pecados capitales. O sea que es un tratamiento espiritual entonces, hermana. El problema está dentro de nosotros, ¿qué dijo el Señor? Que del corazón salen las cosas malas, no de lo que va para el otro lado, lo dijo bien clarito también el Señor en el Evangelio. Entonces, ¿qué hay dentro de mi alma? Hay odio, desajuste, no acepto a mi madre, no acepto que se murió mi papá, que no conozco a mi papá, que miles de problemas ahí en él, pero tengo que aceptar, Dios escribió mi historia personal así, Dios permitió así, pero yo tengo que hacer mi vida, yo tengo que hacer, tengo que realizarme como mujer, como esposa, como padre, como estudiante, como ejecutivo, tengo, qué sé yo, tengo que realizar mi vida, pero dentro de la normalidad, dentro de las leyes que rigen una sociedad. Esto es importante de entender, mi problema, mis queridos hermanos, está dentro de nosotros mismos, hasta que nos resolvamos esa parte negativa que tenemos, yo le digo, ¿qué tenés dentro del corazón? Araña pollito, tenés víboras, tenés chacaré, creo que dentro de tu corazón, hay que limpiar, vaya, hay que limpiar la chimenea, le digo. Hay que largar, eso se llama catarse, ¿no? Catarse, hay que largar, cuando más hablo, más me saco, ¿cuál es el problema que te tiene atado aquí? Largalo, mi hijo, ¿qué vas a hacer? ¿Bastaste a tu madre? Bueno, que en paz descanse, el pasado ya pasó, ¿no? Claro, recomenzar, recomenzar. ¿Comenzar una vida nueva? Mañana, ¿qué va a pasar? Está temblando en México, le digo a usted, Venezuela y Colombia, aquí en Vicui, también tembló un poquitito, pero tembló, y bueno, que va a caer granizada, y bueno, que caiga, pero tengo que vivir mi vida, hacer mi vida, un buen padre de familia, educar a mí, si yo no tuve familia, hace tu familia, casate como Dios manda, procura. Te lo dije yo a la señora, que vive una vida desordenada, señora, ¿usted qué pretende, que su hijo de 16 años, le obedezca a usted, si usted no obedece a Dios, si usted no cumple la ley de Dios, hace lo que le da la gana, todas las contras que, metió un hombre desconocido en su casa, y creo que los tres chicos, estaban en contra de ese desconocido, le dije, ¿qué viene a comandar un desconocido? No puede, primero, usted es el ejemplo, porque usted es un mal ejemplo, obedezca a Dios, y ellos le van a obedecer. Y le hacen caso, hermano. Sí, tienen que hacer caso, si quieren cambiar, y si no, yo siembro, padre, mi situación es sembrar, que el señor haga la cosecha, yo me fue regida, sembraste con todo mi amor, y si no, perdóname. Bueno, doctor, ¿y usted cómo acompaña? Eso es un poco lo que la hermana, ¿cómo hace para acompañar? Y usted dentro de su profesión, ¿cómo hace su parte, digamos? La persona que tiene problemas con drogas, pasa por diferentes etapas, hay una primera etapa que no hay ningún tratamiento que funciona, porque la persona está enamorada de la droga, y entonces es como una luna de miel, como dicen algunos actores, y la persona defiende el consumo, quiere decir, no, yo estoy en control, de vez en cuando no pasa nada, hasta ahí no va, mi mamá es un exagerado, mi mujer es una no sé qué, y mientras esté en ese periodo, hay que trabajar con la familia, ese es un concepto también interesante con esta enfermedad, porque muchas veces el enfermo o la enferma no va a la consulta, dice, va primero la familia, que es la primera, la que primero se alarma y comienza a movilizar, saber qué es lo que puede hacer, por qué le roba, por qué vive, todas estas cosas que comentaba la hermana, se puede trabajar con la familia sin el usuario, y hay cambios a nivel familiar, y muchas veces esos cambios familiares también generan cambios en la conducta del paciente, del enfermo, entonces depende cómo venga, si el paciente viene en mal estado general, que es lo que decía con la cocaína fumable, el paciente viene voluntariamente porque se siente mal, no puede respirar, está muy flaco, no tiene fuerza, etc., entonces, pide tratamiento, pero pide tratamiento tipo chapería y pintura, les quiero decir, porque apenas está bien, ya quiere salir y retoma, si es que no hay una aceptación del problema, y una decisión de cambio, yo creo que eso que decía es capital, que si la persona no decidió que quiere hacer un cambio en su vida, ningún tratamiento va a funcionar, mientras tanto hay que seguir acompañando, no es que uno le echa, uno sigue intentando persuadir, hasta que el problema se vuelve más grave, más grave, y la persona no tiene otro camino más que aceptar, aceptar su derrota, que en realidad no controla nada, que su vida es un desastre, que perdió el control de su vida, etc., etc., Y entonces, desde el punto de vista médico-psiquiátrico, digamos, depende de cómo venga el enfermo, hay veces que viene en muy mal estado general, entonces, hay que tratar las enfermedades concurrentes, con el tema del consumo, hepatitis, muchos vienen con sida, es decir, vienen muy deteriorados, entonces, hay que hacer todo lo que el cuerpo necesita, para poder recuperar, y también después, si tiene trastornos psiquiátricos, hay que tratar los trastornos psiquiátricos, y el abordaje psicológico, entonces, cada caso es un mundo, es una situación particular, y se tiene que diseñar un tratamiento, caso por caso. Claro, muy bien, entonces, estamos así con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, compartiendo en este domingo, con la hermana Regina, doctor Manuel, y también con la licenciada Sara. Volvemos enseguida, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos en este momento, con una de las mamás, que hizo o hace siempre una experiencia tan hermosa, con la hermana Regina. ¿Nos puede contar un poco su experiencia, todo lo que usted fue viviendo desde el comienzo, y lo que está viviendo ahora también, en este proceso de cambio y de lucha por la vida, saliendo de las adicciones? Ya padre, hoy día, gracias a mi poder superior, puedo hablarle a usted de mi condición de codependiente, en proceso de recuperación. Yo tengo un hijo de 24 años enfermo, para nosotros ha sido una experiencia, digamos, muy dolorosa en el sentido, verdad, de que hemos tardado casi 10 años, en poder descubrir la realidad de mi hijo enfermo. Nosotros somos de la familia Naranom, verdad, mi hijo también actualmente es grupo de NA, y bueno, gracias a nuestro poder superior, gracias a que pienso, verdad, que este poder superior nos iluminó, porque cuando uno ora, Dios te va mostrando el camino, porque en este caso voy a mencionar el nombre de la hermana Regina Siam, es una persona pública, verdad, pero quién, si no está en esto, puede recurrir, y investigando, averiguando, pude llegar a ella, y hemos encontrado la salvación a nuestras vidas. Si algún chico, verdad, está escuchando, este grupo es maravilloso, es milagroso, ¿por qué? Porque es un poder superior el que está actuando ahí dentro. Claro. Verá, son personas que pasan la misma situación que él, mucha gente que ha ido sin ganas de querer recuperarse, pero como ven que otros sí pudieron, verdad, que son policonsumidores, en mi caso, por ejemplo, nosotros sabemos que nuestro hijo consume una sola sustancia, verdad, pero el mismo, por ejemplo, cuenta las experiencias de que hay policonsumidores, consumen muchísimas otras sustancias, y pudieron dejar de consumir, y eso, como cuento como testimonio, una vez me dijo, yo una sola sustancia consumo, como otro que consume más que yo, puede y yo no voy a poder. Claro. Verá, y así mismo nos ocurre a nosotros en familia, nos vamos y en secreto, en sigilo, escuchamos, porque lo que ahí se dice, ahí se queda, escuchamos las tragedias que ocurren dentro de una familia, y uno se pone en el lugar de los demás, dice a la pucha, como yo no voy a poder recobrar, recuperar mi vida, y quiero darle una voz de aliento a todos los padres, a los jóvenes, en una circunstancia que, bueno, nos tocó vivir, pero tenemos todas estas herramientas que utilizar, y no desaprovechen, recurren, llamen hoy mismo, donde seguro ustedes ya estuvieron hablando, y por sobre todas las cosas, no se paga, es gratuito, si es que es una obra de nuestro poder superior, y aprovechemos. Muchas gracias. Y volvemos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, estamos hablando sobre las adicciones principalmente, cómo se van generando en nuestras familias, en los jóvenes principalmente, y también en las personas adultas ciertamente, entonces ya vamos redondeando un poquitito, doctor, quisiéramos saber un poco, así como un mensaje, y cómo tendríamos que afrontar todo esto, para ayudar, sobre todo a nuestros jóvenes, a nuestras familias. Desde el punto de vista de la salud, uno puede intervenir en varios niveles, lo ideal es un proceso educativo, que apunte a una vida saludable, a un cuidado desde pequeño, eso va más para la familia, que para los jóvenes, que la familia tiene que educar al niño, a nivel de la responsabilidad, del cuidado, de la higiene, de las prácticas saludables de vida, etcétera. También a la responsabilidad, porque una cosa importante, es cierto que es una enfermedad, nadie busca la enfermedad, pero también es cierto, que hay un nivel de responsabilidad, en el enfermo, de lo que es la terapéutica, es decir, yo no puedo decir, me tienen que aguantar, porque yo soy enfermo, y puedo hacer cualquier macana, porque la enfermedad, me da luz verde, para que yo haga eso, y todo el mundo tiene que aceptar. Entonces, hay un nivel de responsabilidad importante, y definíamos, que es una enfermedad, que aparece de a poco, que va evolucionando, que es progresiva, entonces el siguiente nivel, es el diagnóstico precoz, la familia no se da cuenta, cuando el chico está comenzando, a consumir, y se detecta muy tardíamente, y este nivel de intervención, secundaria, como se llama técnicamente, tiene que ser en la familia, y en las instituciones educativas, entonces es muy importante, también capacitar, a las escuelas, que las escuelas, en general, los docentes, cuando son buenos docentes, se dan cuenta, de un bajón, del rendimiento académico, de alguno de los chicos, y eso puede ser indicador, de consumo de drogas, o puede ser indicador, de cualquier otro tipo, de problema emocional, por el que esté atravesando, ese adolescente, entonces ese es el nivel secundario, y el nivel terciario, ya es el tratamiento, y rehabilitación, esto ya es potestad, y es patrimonio, de los especialistas, digamos, entonces tenemos, estos tres niveles, la recomendación a la familia, sobre todo, a los padres, que nos están mirando, es que, tienen que pensar, que sus chicos, pueden estar consumiendo drogas, y sin desarrollar, un comportamiento policiaco, estar atentos, atentos, a las manifestaciones, que tal vez, en otro momento, podamos ir hablando, de lo que manifiesta, inicialmente, un consumo de drogas, muy bien, gracias doctor, vamos primero, con la licenciada, y después con la hermana, para que nos dé, el broche de oro, entonces así como mensaje, y sobre todo, como también, tendríamos que acompañar, verdad, a estos jóvenes, a estos adolescentes, exacto, creo que lo más importante, es ver esto, centrarse en que, a pesar de que, es una enfermedad, incurable, como decía la hermanita, es tratable, la recuperación, es posible, entonces, buscar ayuda, hacer todo lo que esté, en nuestras manos, tratar de, de luchar en contra, de todos esos mecanismos, de defensa, que, que desarrollamos, o desarrollar la familia, del enfermo, que es la negación, esa dificultad, en aceptar, esa circunstancia, evitar, o, no centrarse, en el miedo, en la vergüenza, sino buscar ayuda, acudir a todos, a profesionales, especializados, en el tema, y, los grupos de autoayuda, que la hermanita, va a explicar, verdad, que son muy interesantes, que a pesar de que, tienen una base, espiritual, también, tienen mecanismos, psicológicos, como se la identificación, ese espacio, que ayuda muchísimo, y que nosotros, recomendamos, como profesionales, también, para la recuperación, muchas gracias, hermanita, soy Regina, dígame, pregunta a los jóvenes, que te pasa a ti, cuando comienzas, a tomar tu vasito, o tu traguito, tu latita de cerveza, o lo que sea, cuando comienzas, a fumar, o a drogarte, que no solamente, los chicos, sino papá, mamá, o la abuela, que pasa, puede parar, o no puede parar, si no puede parar, y sigue tomando, y sigue consumiendo, que sí que es un enfermo, alcohólico, PETA dice, cero alcohol al volante, y como usted, está manejando, como un chico, de 17, 18 años, está manejando, sabiendo, que es cero alcohol, y bueno, cero cualquier sustancia, eso es importante, ahora, te digo, a ti como joven, si papá tiene un problema, con el alcohol, no tengas vergüenza, de venir a buscar, soluciones alcohólicas, anónimos, si mamá, una mujer, tiene problema, con el alcohol, o la abuelita, llame, nosotros, no tenemos problema, de hablar con la abuela, o una mujer, me encantan las mujeres, cuando piden ayuda, pero tenemos, que buscar ayuda, tenemos, que pedir, cuando vemos, que perdemos, la capacidad, de controlar los tragos, perdemos, la capacidad, de detener, y tenemos, un cambio de conducta, yo muy alegra, al principio, después ya creo, problema, después ya robo, que sí que tengo, un problema, cada vez más grave, entonces, tenemos que aceptar, señora, mamá, no hagamos, el círculo de negación, si el vecino, es drogadito, o alcohólico, mi hijo, no, en mi casa, no, pero en su casa, está desapareciendo, entonces, señora, no espére, que llame al 912, para poder solucionar, el problema, antes, llame a estos teléfonos, estamos nosotros, y le queremos decir, que todos los grupos, es gratis, es la única institución, en el mundo entero, creo que hace gratis, y yo, no cobro tampoco, así que señora, pero a usted hermana, como le están ayudando, como le ayudan, pícaro, pícaro, bueno, no, queremos saber también, porque, como se va a mantener, hermana, el gobierno, a mí yo no, yo no dependo del gobierno, nunca dependí del gobierno, pero si, este, alcotés, la multa del alcotés, cero, cero alcohol, dicen, que le pillan con alcohol, la multa, muchos fiscales, que le digo, y muchos jueces, que son mis conocidos, mis amigos, puedo decir, que me ayudan, y me mandan los pacientes, me mandan también, la multa del alcotés, de eso digo, también vendo mi libro, yo tengo un libro, muy interesante, que también, y hay otras almas generosas, hermanas, que le ayudan, otras personas, yo me tengo que operar, de la rodilla, y una señora, eso, pobre todo, y usted hermana, está viviendo con una comunidad, o está sola, en su comunidad, yo estoy, con otra hermanita, soy de la religiosa, de la caridad, de la obra de don Orione, del cotolengo, somos primos hermanos, nosotros, carajo, yo estuve en Turín, en la tumba de don Bosco, en serio, somos parientes, qué lindo hermano, sí, lindo, estoy muy feliz, muy contenta, llevo 60 años de consagrada, cumplí este año, 60 años, entonces, estoy muy feliz, muy contenta, si alguna chica, quiere hacerse religiosa, aquí estamos, para servir, mucho para hacer, verdad hermano, hay mucho trabajo, mucho trabajo, gracias, que Dios le bendiga, y estoy muy contenta, de hablar con ustedes, pero yo voy a seguir hablando, con chicos, sí, 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 ahora comenzamos padre, usted va a callar, y yo voy a hablar, chau, chau. Bueno, entonces, así le agradecemos, al grupo de Sorregina, que hoy nos están visitando, jóvenes para los jóvenes, en familia, y como siempre sabemos, que concluimos nuestro programa, con la palabra de Dios, en esta oportunidad, tomamos, de la carta, que envía, a San Pablo, a los cristianos de Corinto, estamos en el capítulo 6, el versículo 19, nos dice, o no saben, que sus cuerpos, son templo, del Espíritu Santo, que habitan ustedes, y que han recibido de Dios, por lo tanto, ustedes, no se pertenecen, sino que han sido comprados, y a qué precio, glorifiquen entonces, a Dios, en sus cuerpos, queridos jóvenes, querida familia, es tan importante, reconocer y saber, esto que nos dice, hoy Pablo, a través de su carta, enviada a los corintios, nosotros hemos recibido, un don tan lindo, tan importante, que es el don de la vida, fuimos llamados, por Dios, y como decíamos, ya que somos parientes, aquí con la hermana, ¿verdad? de entonces, Orión, el don Bosco, entonces justamente, él decía, Dios nos puso en este mundo, para servir a los demás, y esto significa entonces, que tenemos que hacer siempre, algo provechoso, algo lindo, de nuestra vida, y así también, el doctor Manuel, muchísimas gracias, la licenciada Sara, también, que ellos, entregan también, su vida, por el bien de los demás, queriendo salvar vidas, me parece que es lo más lindo, y lo más importante, entonces, es una forma, como el Señor, al regalarnos, estos dones, y estas capacidades, y cualidades, también nosotros ponemos, al servicio, de los más necesitados, especialmente, en este caso, que hoy estamos hablando, de aquellos, que por A o por B motivo, han caído, en alguna adicción, y la bendición del Señor, descienda sobre todos ustedes, en este domingo, sobre todas sus familias, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, Amén. Hasta la próxima. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia, nos volveremos a encontrar, el próximo domingo, por este canal. Este programa fue presentado por, Con los auspicios de,